La universidad tiene como objetivo la producción y generación de conocimiento científico y en este sentido nuestra universidad orienta los proyectos al desarrollo de la región para la consolidación de un modelo que tenga como pilares la equidad y la inclusión. Este es un día muy importante para repensar cómo hacemos ciencia en la universidad en estos momentos en los cuales hay una gran disputa de quién se apropia del conocimiento científico que se construye en común pero muchas veces se apropia en privado o privadamente. La idea de la universidad es que ese producto que se construye en común sea apropiado también en común y rediscutido en común. ¿Cuál es esa comunidad o cuál es ese común? Primero es el territorio de José C. Paz. Segundo es la provincia donde estamos y por último es la propia nación en la cual nos inscribimos. La universidad de alguna manera me propuso pensar la actividad científica desde un lugar más accesible, más relacionado con los problemas actuales y con los problemas territoriales. El trabajo científico tiene que ser colectivo porque las miradas de todos contribuyen a fortalecer un poco lo que nosotros estamos investigando. De ninguna manera puede ser pensado como algo solitario o algo solemne, es algo que tiene que tener una construcción colectiva cotidiana. Así nosotros concebimos un poco la investigación en relación con el otro y en función de que para nosotros también, así como algunas canciones pretenden cambiar el mundo, nosotros pretendemos también y tenemos como objetivo cambiar un poco nuestro mundo a través de la ciencia. Las y los invitamos a sumarse a las actividades y proyectos de investigación de la universidad. Muchas gracias. Gracias por ver el video.